Con un fuerte estruendo se despertaron de madrugada los vecinos de la calle General Urrutia en la comuna de San Bernardo. Y no era para menos, un camión arrasó con paraderos y rejas de una casa. Fue un ruido muy fuerte y se veía, no veíamos qué había pasado, sino que salía pura tierra. Así veíamos humo y ya después ya cruzamos y vimos y ahí venían tres patrullas, carabineros, después llegó bomberos. Pero el accidente fue el fin de un procedimiento policial. El vehículo estaba siendo trasladado con luces apagadas y escoltado en el más absoluto sigilo en la comuna de Buin. El motivo había sido robado en Puente Alto. Al intentar ser fiscalizado se van a la fuga del lugar por la ruta 5 sur en dirección al norte. Seguimiento controlado que culmina en la comuna de San Bernardo. Hacer consultar la placa patente. Este registro es un encargo vigente por el delito de robo. Según informó Carabineros, tras el impacto, el chofer del camión tuvo que ser rescatado con múltiples fracturas y fue internado en el hospital San Luis de Buin, donde posteriormente perdió un ojo. El vehículo chocó contra un poste que dañó el perímetro de la casa que estaba en la esquina y arrancó desde su base un paradero de locomoción colectiva, pero no fue lo único. Arrasó contra el paradero y yo justo tenía mi camioneta estacionada, porque yo trabajo al frente y mi camioneta recibió el impacto en la parte de atrás. Dale gracias a Dios que no hubieron personas heridas. El chofer del camión fue detenido por receptación y daños tras el choque, pero quedó en libertad luego de ser formalizado ya que no tenía antecedentes. Carabineros busca intensamente a quienes iban a bordo de los vehículos que escoltaban.